¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, ¿y ahora qué tienes que hacer con la lata, Shin-chan? Tengo que tirar... Venga, Masao, que hoy nos vamos a bañar juntos, a cenar juntos y a dormir juntos. Y no tendrás tiempo de sentirte solo. Bueno, es que está un poco desordenado porque precisamente ahora estaba haciendo la limpieza. Y a nosotros siempre... Vaya, por fin empiezo a ver las cualidades que tiene cada uno. Así, así. Todavía tengo que probar aún. Shin-chan, ahora te voy a lanzar a ti la pelota, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dice que lo sientas mucho. Está bien, chicos. Esta noche tengo un invitado, así que la fiesta tendrá que acabar a las seis de la tarde. ¡Bien! Estoy casi segura de que me dirá algo así como... ¡Eh, qué guapa estás! ¿De verdad te lo parezco? Entonces yo contestaré inocentemente y él me pasará el brazo por la espalda y me dirá... ...y dar y cierra los ojos y yo los cerraré y él acercará sus labios a los míos. Y se saca. Sí, podría ser así. Pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Todavía no me he maquillado. ¡Oh, pero es limpiando, fregando y lavando la ropa! ¡Ay, soy una desgraciada! Y además si se saca hace días que no me llama. ¿Qué será lo que le pasará? Quizá debería llamarle yo. Pero es que... Al principio no le van a salir las palabras y no sabrá cómo decírmelo porque estará muy nervioso. Él empezará a hablar y se interrumpirá en seco y será un gran silencio. Y de repente se pondrá muy serio. No quiero que nadie me estropee este momento. ¡Nadie! Tengo la sensación de que nos sigue alguien. ¿Qué te pasa? ¿De él? ¡Sí! ¡Ay, madre! Oye, no te preocupes si todavía no sabes lo que quieres ser de mayor. ¡Bien, dale! ¿Quieres saberlo, niña? Es una niña. Cuando la veáis y la conozcáis bien os lo vais a pasar muy bien. ¡Sí! Me llamo Midori Isisaka y soy una joven y adorable. Recién casada. ¿Te ocurre algo, Midori? ¿Eh? No, no, nada. No llenas el sujetador. ¿Es que creéis que no me daba cuenta de que estabais jugando a papás y a mamás? Imitándolos a Isisaka y a mí como recién casados, ¿no? No, nosotros solo jugábamos a la parejita pastelosa de recién casados. ¡Ah, vaya! Entonces no pasa nada, ¿eh? Además, como... Yo solo digo que aquella le pegaba más. ¿Tú qué opinas, Ajeo? ¿Eh? Pues no. Señor director, su mujer al teléfono. Dice que necesita que vaya a casa un momento. ¡Ya voy! Niños, hoy Masao no puede venir porque está malito. Pero es que Masao también se pone malo. No como otros. ¡Qué lástima! Con la ilusión que le hacía el flan de hoy. Vale, tranquilos. No pasa nada. Ya me lo... ¿Pesaban tantísimo, señor director? Claro, y por eso se ha torcido el cuello normal. En realidad creo que me hice daño ayer, cuando enseñaba el baile con los niños. Lógico, y por eso ahora... ¡Hola!